Cosías el osito en Mameluco, paseada por la calle Chacabuco, mirando las vibrieras de reojo, sin alcancía pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar, todo esto y mucho más quiso comprar, quiero tiempo pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no he hablado, adentro de un despertador. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar, quiero un río con catorce pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando estés solito un poco de conversación. Cosías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar, quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela, que me las vea en camisón. Cosías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar, quiero todo lo que guardo en los espejos, y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos, y una pelota que haga gol. Cosías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar, quiero un cielo bien celeste aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste, en una cápsula espacial. Cosías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar.